Oscar, un gusto en tenerte acá. Gracias por venir al programa. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, desde tu punto de vista, supongo que vos como suboficial de la Marina de Guerra, estabas en tus instalaciones, no sé si era Puerto Belgrano o dónde, y te dijeron, tiene que salir de maniobras, mañana tiene que estar listo. ¿Cómo fue el primer contacto tuyo con la guerra? No, yo estaba embarcado en un destructor, el Arapi, que es un destructor que se salvó de Pierre Harbour en Estados Unidos, después se compró para Argentina y se adaptó para la guerra. Y bueno, se vivía en momentos muy raros, un clima muy tenso. ¿Y dónde estaban navegando ustedes con el destructor? Todavía estábamos en Puerto Belgrano, y se nos da la orden de zarpar rumbo sur, pero no sabíamos hasta dónde del sur. Y ya en alta mar se nos informa que se había decidido tomar las Islas Malvinas, recuperar Malvinas, y que íbamos seguramente a combatir con una potencia. ¿Ustedes fueron los primeros en llegar a Malvinas? ¿O hubo otro barco que llegó antes? No, llegaron, primero llegan la corbeta Drummond y Guerrico, que son unas corbetas francesas de ese momento, que eran de última generación, y es donde se hace el desembarco de Giaquino y su gente. Y es donde muere el primer argentino, muere en Malvinas, que es Giaquino. Y después nosotros no tocamos la isla, desembarcamos infantes y todo eso, pero no tocamos la isla. Éramos la custodia del general Belgrano y de otros buques que estaban circundando la isla. Está bien. El general Belgrano, ¿qué misión estaba cumpliendo? El general Belgrano estaba navegando como un buque de apoyo muy importante por la cantidad de bocas de fuego que tenía, y podía llevar tropas de desembarco y un buque, un crucero. Para quienes no saben, un crucero es un buque de gran porte, que está preparado para llevar gran cantidad de tropas, más allá de la tripulación propia. Muy bien. ¿Vos después te bajaste en Malvinas? Es decir, ¿te fuiste y te metiste? ¿Te destinaron a algún lugar? No, no, no. Nosotros no desembarcamos en Malvinas, como dije al principio, porque teníamos una función que cumplir en el mar, que era la custodia y el cuidado de los otros navíos que andaban en la zona de Malvinas. Y apoyamos el desembarco, como le dije, de Giaquino y su gente. Muy bien. Yo supongo que el pensamiento de tus superiores era que con la distancia que había con Inglaterra, y habiendo ustedes tomado las islas, en esa época se decía mucho en el periodismo de que para lograr un equilibrio hacía falta establecer una relación 5 a 1. Por cada ocupante, 5 que venían a recuperar. Es decir, por cada argentino, 5 ingleses. ¿Ustedes estaban tranquilos, o tus superiores estaban tranquilos, de que realmente no iban a venir a tomar las islas, a recuperarlas? ¿Pensaban eso o al contrario? No, yo creo, yo particularmente fui muy pesimista en ese sentido, porque cuando vi el despliegue que se hace a través de Inglaterra para venir a Argentina, yo pensé, listo, estos no paran más. Con la historia que tienen los ingleses cuando zarpan de Liverpool, listo, no paraban hasta acá. Más allá de que, todo el mundo sabe que peleamos contra la ONU, no, perdón, contra la OTAN, no peleamos contra Inglaterra. Peleamos contra la OTAN, peleamos contra los chilenos, porque los chilenos, hacía dos años que tenían gente inglesa haciendo espionaje para ver cómo nos desempeñábamos nosotros. Algo sabían, pero no sabían cuándo se iba a hacer. Claro, y en ese momento cuando ustedes ven que Margaret Thatcher decide agarrar un transatlántico y convertirlo en un buque de transporte de tropa y empiezan a percibir que iban a haber enfrentamientos, ¿seguían siendo optimistas tus superiores o ya empezaron a pensar de otra manera? Porque Galtieri decía que venga el principito, lo vamos a estar esperando. Sí, optimismo hay siempre porque nosotros pensamos que estamos defendiendo lo nuestro y tenemos todos los derechos sobre las Islas Malvinas porque son argentinas, pero también sabíamos que no iba a ser fácil. También sabíamos, todos sabíamos, más allá del amor a la patria, sabíamos que ellos no venían a perder aquí tampoco. Iban a ocupar todo lo que pudieran para vencernos y poder recuperar ellos la isla que creen que es de ellos. Pero una vez que, como le dije, cuando soltaron amarras en Liverpool, eso no para más. Ya sabíamos que eso no paraba más. Ahora, recién mencionaste a la OTAN. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, donde está allí Estados Unidos, Inglaterra, si no me equivoco, Australia y Canadá, creo que está Alemania. Sí, hay países, por ejemplo, hoy está la guerra de Rusia, no pertenecen a la OTAN, por eso nadie los apoya, les venden armas a Ucrania, pero nadie los apoya directamente porque no pertenecen a la OTAN. No, está bien, y ahí me hacen señas de que nos queda un minuto de programa, Oscar. La pregunta era, tus superiores, ¿tenían conciencia de lo que era la OTAN en ese momento? La vigilancia, los espías que tenía la OTAN distribuidos por todo el planeta, ¿tenían conciencia de eso? Sí, creo que todos, todos los militares tienen conciencia porque es gente preparada y de ahí a que creo que eran optimistas en ese aspecto, nunca creyeron que venían. Está bien, te quedan 30 segundos, déjame un mensaje final, un pensamiento final de todo este tema. Bueno, que tenemos que seguir luchando y manteniendo viva a Malvinas en Argentina. Las Malvinas son argentinas y creo que a través del diálogo en algún momento volveremos a pisar Malvinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!